...nueva información sobre el mundo y actuar sobre él. Este mismo proceso es uno de los fundamentos claves de la civilización. En las comunidades, la libertad de información, el libre flujo de la información, significa que tenemos la posibilidad de comunicarnos entre nosotros mismos, de transmitir nuestros conocimientos y recibir los de los demás. La información es fundamental para nuestra posición de poder frente al mundo que nos rodea. Un público bien educado, bien informado, es un público empoderado y es un público libre.